Nerviosita, porque sé que Adele también te ha llamado la atención. Entonces, en el momento he dicho, vale, pues a lo mejor elige a Adele. Creo que hemos tenido bastante conexión, o sea, de fluir. Y la verdad que me transmite es una chispa que, te lo he dicho desde un principio, me faltaba aquí. Cuando llegue más gente también a ver cómo reaccionamos los dos. Me cago en... Hombre, es que... Es broma, no. Yo sé que tenelo en cuenta, sí, pero puede llegar un chico que te guste más que yo. Eso no existe, es mentira, pero no existe, por eso no lo busques. ¡Ay, qué estúpido! Hay química, hay cosas, ya es cuestión de conocerse. ¡Eres un descarado! Soy un descarado. Soy muy sucio y travieso. ¡Cochino! ¡Cochino! Me lo has quitado de la boca. Piensa que esta noche vamos a dormir juntos, que vamos a poder seguir conociéndolos y estando como estamos. Vamos a dormir juntos. Sí, piensa... Sí, a mí eso me hace muy feliz. Bueno, me da igual, pero sí que mañana podría. A partir de ahora dormiremos juntos. Espero que no me metan mucho a mano por la noche. Yo es que para esas cosas me cohibo mucho. Bueno, yo duermo en calzoncillos. Quiero que lo sepas. Yo con Curro me lo paso de maravilla. Es un chico súper gracioso. ¿Ha visto mi lengua? A ver. ¡Hala! Uy, sí, parece la lengua de un reptil. ¡Qué cosa más chula! Ah, pues no deben estar hablando de reptiles. Oye, ese movimiento lengua. Lo hago más rápido. Porque está diseñada perfectamente y aerodinámicamente... para alcanzar el clímax más infinito jamás visto. Sí, sí, es un chico muy Burro mío. Lo hago más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!